¡Suscríbete al canal! Bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Con un poco de fresco, pero bueno. Ajá, sí. Volvió el otoño, en la primavera. Volvió el otoño, volvió la primavera fresca, fresca, sí. Sí. Nos fuimos directamente al verano, pero paciencia, paciencia. Un poco al verano. La realidad no fue. Volverá, volverá. Meses de verano. Bueno, escribí un cuento que se llama Cuando descubrí la primera traición. ¡Uah! Cuando descubrí la primera, la primera traición. Vamos a ver si dejo que haya más. ¿Comienzo? Por favor. Volví al barrio, como en los tiempos de mi niñez, pero creo que no valió la pena, porque nada revive en mí de aquellos sueños, de aquellas desesperaciones, de lo que hice en esos años de mi niñez y de adolescencia. Encontré algunas casas destruidas o deformadas, con adquisiciones nuevas que no encajaban en esa arquitectura. Cambiaron el nombre de algunas calles. El parque de los patricios se transformó en el parque de los libros usados y de las ropas de segunda mano. La avenida casero se ensanchó, lo que le dio un aire antiguo y nuevo a la vez, que la hizo más hermosa. La estatua del trabajador con el martillo golpeando piedras de color blanco había sido demolida y también en ese gesto había sido demolida mi infancia. Yo me había recortado la melena y lucía como un corte de los años veinte, y mi cabeza no era mi cabeza, sino la cabeza de las actrices de cine de esos años. Como si me hubiesen despojado de mi origen, ya no sería la hija de mi padre y de mi madre, sino esta solitaria de hoy con un nombre nuevo y visible, como un anuncio en rojo y en azul, subida a los andamnios que edifican lo nuevo, destruyendo el pasado, o sea, las novedades del mañana. De pronto, braman las sirenas y corran por las calles, mientras el cielo se estrella con fuegos de artificio recargado de estrellas programadas. La gente que sale escapando de sus casas, las sirenas de los bomberos aúllan como si fuese un gran incendio, pero es solo el festejo de la nueva era donde promueven un alboroto que en este momento está en su apogeo. No es la guerra en esta tierra de paz, es el alboroto de la fiesta que crea monstruos mágicos y flexibles, salvajes y mimosos al mismo tiempo, como si fuesen estrellas fugaces, deslizándose en un cielo tranquilo, animado por guinaldas de fuegos multicolores. Un proyector ilumina de pronto un anuncio de Coca-Cola y le hace un agujero en una burbuja. Bajo por la avenida Caseros hasta Rioja, con los hombros hundidos y las manos en los bolsillos de mi chaqueta. Me despido de la iglesia de San Antonio, sus rezos de los domingos y mis comuniones. Continúo caminando sin apuro entre las viejas casas bajas de menos de un piso y con un gesto atrevido le pido fuego a un joven y nos miramos sonriendo. Al extender su brazo veo que tiene un hermoso tatuaje y un nombre, una rosa y un corazón atravesado por una flecha. El nombre que tiene tatuado es bien conocido por mí, es el nombre de mi madre y huyo corriendo hasta llegar a mi casa, la casa donde nací, que tiene pintada en sus paredes el mismo corazón apuñalado y recuerdo el brazo desnudo tatuado del joven que me sonrió. Mi madre y sus amantes, y es como volver a mi primer domicilio, el vientre redondeado de ella y yo apoyando mis pies sobre su corazón, la espalda curvada en espiral, las orejas llenas de agua y los ojos vacíos, gozando del calor de su sangre y de los encuentros amorosos con mi padre y también de aquel amante que sucumbió en los muros pintados de las casas del barrio encerrados en un mal dibujado corazón atravesado por la flecha de cupido. Estoy en la vereda de enfrente, mirando la vereda del sol donde se levanta la única casa que tiene el primer piso y que nunca abre sus puertas para que nadie pueda leer la novela que encierre, como si fuese un álgebra indescifrable, pero que en realidad es una historia más, para mí solamente desconocida, que se contempla en el fondo de ella misma. Pero esta noche, mamá, estoy triste por tu desengaño, tus otros amores fuera de mí y porque perdí el nombre de mi amor, que era tu nombre, y me pregunto cuál será el nuevo nombre de mi amor. Unos días después, armaría mi bolso y me iría a fundar un mundo para mí, lejos del barrio, llevando sobre mi espalda todas las naciones congregadas en los cien metros de la calle que me despedía en todos los idiomas, el italiano, el francés, el árabe, el turco, el ruso, para poder ser la primera de mi nombre, mi único invento posible. Ya no habrá celos, temor o timidez, seré una mujer inteligente, no tendré miedo de amar, lucharé y tendré ni miedo de tomar ni miedo de dar, aprenderé a vestirme para que mi belleza no desborde por estar demasiado desnuda. Ahora, todo será más simplificado. Solo extrañaré a un país lejano que está tan lejos que tendré que hacer un largo viaje sobre un calmo río cubierto de flores, de musgos, de hongos húmedos. Recuperaré el equilibrio perdido y volveré a la simplicidad de la vida en medio de todas las complicaciones de la familia, pero para ello necesitaré cierta terquedad, cierta férrea voluntad como la del jinete que teniendo una fusta en la mano la utiliza solo unas pocas veces. Como no quiero ser una mujer triste, también lo aprenderé. Es demasiado fácil estar triste, es demasiado cómodo, es demasiado tonto. Todo el mundo está triste, pero se trata de que no quiero estar más así. El tiempo pasa, los años fluyen como nubes, todos los que se van vuelven a sus casas construidas en otros lugares diferentes. El barrio quedó atrás, hay un vaivén continuo, un vagabundeo especial de todos los hombres, de todos los países, que no cesa. Las casas y las calles son solo de piedra y hierro, están ahí, no se mueven, ni vida es la que se mueve, pero no me lamento de nada, ninguna traición no es sino promisoria, me exige ser nueva. Por último, para ejecutar el exorcismo, pediré una máquina de demoler, una gran demoladora que de tanto en tanto eche por tierra los muros donde encuentran su alojamiento todos los detenidos y se acostumbren a no dejar de caminar. Y ahí, finis. Muy bien, Norma, muy bien, la traición. La traición. Claro, la traición. Que ya la vi, que ya la vi cuando dijiste madre, el nombre de su nombre, este nombre lo conozco muy bien, es el nombre de mi madre, ¿no? Y ahí, claro, ahí ya se vislumbró la traición. Muy bien, y salió adelante la chica. Sí, salió adelante. Una acuarela, ¿no? Parece. ¿Una acuarela? Sí, parece como... Un cuadro, una... Ajá. Una historieta, plasmada en las letras. Pero también puede ser plasmada en imágenes, ¿no? Porque hay muchas imágenes, ¿no? Que es la primera vez que me atrevo a andar por la calle y ponerle nombres conocidos también para mí. Porque es de verdad, todo eso que digo de las calles, cómo bajo, cómo subo, por eso ahí los nombres son reales. Son reales, bueno, y ficcionales ahora, ¿no? Ya está. Ya me los saqué de encima también. Bueno. Muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo vas? Bien, he escrito una historieta. Mira, te la voy a leer. Ah, bueno. Se llama Aquella galaxia. Aquella galaxia. Galaxia. Aquella galaxia. Teníamos la oportunidad de alejarnos de nuestra vida cotidiana, la que está construida sobre la constancia de las obligaciones, sobre un ritmo consecuente que alaba a los queraceres y al fin y al cabo va afinando esa bestia que es el hombre. Así que alejarnos de aquello siempre comportaba algún riesgo. Convenía guardar ataduras que permitieran la vuelta, lazos de vida o muerte que no nos harían dudar. La propuesta era más que atractiva. Pedro me dijo, si nos quedamos aquí, perderemos la posibilidad de vernos valientes, con el pecho amplio, abierto hacia el porvenir. El mundo es más que nuestra vida. El universo tiene anchuras descomunales, inconcebibles para nuestras mentes terrestres. Quien entra por ahí, desarticula la longitud del tiempo, multiplica los elementos del cielo y la tierra para reflexionar, escribir, pensar nuestra insignificancia. Es una oportunidad. Yo sabía de la euforia de las galaxias, así como una droga, una magia. Sales de tu cotidianeidad, de las pelusas de los días trabajados, y caes como por magia en el estupor de estar fuera de la celda, en la sensación de que tu vida es un reducto minúsculo, abyecto, y que podría ser otro como tú eres, otro en ese lugar. Como Alicia en el país de las maravillas, que empuja una puerta y recibe una ducha catastrófica, una ducha sin huellas, y anda como sonámbula hasta el borde del mar, sin que resuene ningún valor, sin que los flancos y los andamiajes valgan para el destino de nuestras rejas. ¿Vas a dejar la puerta cerrada? Me preguntó Pedro. Si la idea de la valentía no te convence, ¿no quieres ser la risa que me acompañe? La que me acompañe. La risa que me acompañe. Sí, muy bien. Bueno, hay una... un empuje, ¿no? Hacia las puertas abiertas. Gracias, Norma. Bueno, muy bien. ¡Ey! Un libro de poemas. Un libro de poemas con una pintura maravillosa a plena penumbra. No sé si se ve, pero bueno, lo decimos a plena penumbra de Norma Menaza y es un libro que fue publicado en el 2014. Vamos a empezar. Tiene la primera parte, se llama... Tiene un epígrafe abajo de un dibujo que dice Tal vez una palabra que se quedó sin tiempo pendulando en una aureola que no cierra. Y el primer poema se llama La belleza está fuera de mí. No soy yo muy diferente de esas otras mujeres que juntan en la playa caracoles y amontonan sin saberlo vidas que han pasado. Tengo sus mismas manos insensatas que a veces se retuercen entre sílabas y tachan sin temor alguna frase comenzada. No quedan sobre el dorso nociones de mis signos ni marca de algún látigo, pero metiendo en mis propias tachaduras sin traicionarme, aceptando esa ley rápida que se obstina en cortejarme. Ni siquiera soy más bella que ellas, sólo una memoria me sostiene, la de mi propia juventud vivida en escalas de un tiempo insostenible donde el futuro reinaba en el presente y yo escribía el maravilloso desorden de la vida con un temblor de escándalo que grabará la piedra de mi ocaso. Escribía mi cuerpo y sin el intermedio de las palabras mi amor desnudaba tempestades de llamas recorriendo misterios, ausencias, tiempos de vacíos volcados en alguna sombra amada y no puedo explicar esta manía. He visto la belleza en la confesión obscena de los crímenes de algunos transeúntes que pasan a mi lado con miradas vacías y en mujeres que dejaron marcas para los demás para que los demás se enteren de que la fecha es sólo el signo de una cita fallida. He visto la belleza en los muros donde se ahogan los murmullos y se rompen los gritos en las cuevas que guardan sus espectros antiguos para que se alojen en ellas en las noches extranjeras y en esa media luz vuelva la sangre a salpicar la historia. He visto la belleza en la indiferencia de la estatua que inventó en la mirada esa intención de juntarnos con el fin de morir fríamente a solas en el parque en medio de los árboles un colgajo de hierba un colgajo de hiedra cuelga de aquel balcón que repite la historia de todos los balcones y me alivia pensando que nada depende de mí que ningún altavoz puede ayudarme. De la calleja sólo suben ruidos de frenos haciéndome escuchar los diarios acontecimientos sin vocabulario los relatos de una gran orquesta más fuerte que la voz de los cantantes que mueven labios mudos a fuerza de repetir y de olvidar el trino de los pájaros. Muy bien. Lindo poema. Muy lindo. Una buena manera de inaugurar el libro. Sobre la belleza. ¿Lees otro? Sí. En silencio. Una joven, una joven sentada en el umbral se abstrae sin llegar a dormirse. Busca en la lejanía una mirada que se perdió en el largo corredor de una tarde temprana casi en el mediodía. De mala gana enciende un cigarrillo al que mira para entretenerse y un que más se suspende en las hojas de árbol inmóvil que murmura algún límite. Nada ha quedado en pie y sus zapatos vacíos descansan en la acera después de elegir estar fuera del mundo. En un país violento, en una ciudad llena de clamores, el sol estalla en vidrios rojos hasta llegar al borde de algún bosque en el que ella pueda perderse y no saber nada del tiempo o al borde de una playa donde no importa quién cae lentamente como caen las palabras de las utopías. Las lecciones se han puesto en rebeldía y mueven su cabeza de un lado para otro en otro lado en otro lado buscada al hombre que ha mentido. No tiene fuerzas ni para negar la crueldad que por un instante vislumbra en el hambre del perro que finge como ella un silencio finalmente aprendido. Finalmente aprendido. Ahí termina. Que finge como ella un silencio finalmente aprendido. Muy bien. Bueno, así que hemos inaugurado un nuevo libro. Estoy muy contenta. Además, hay cosas que me doy cuenta que he memorizado que me acuerdo. Muy bien. Seguimos el próximo día entonces. Ya tenemos un libro. Bueno, ok. Nos despedimos ya, ¿no? Nos despedimos ya para volver mejor la semana que viene. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Un abrazo a todos. Chao. Muchas gracias. Chao, chao.